Un nuevo tema oscuro para Windows 10 Con el pronto lanzamiento de Windows 10 20 H2, Microsoft sigue trabajando en el desarrollo de la que será su primera actualización del 2021. Si, Windows 10 21 H1 y los usuarios Insiders ya estamos probando desde hace unos meses esta nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Y ahora conocemos un poco de lo que se vendrá para la nueva versión de Windows 10 del 2021. Pues exactamente el día de ayer la compañía acaba de liberar la nueva Build 20 215. Una compilación más centrada en traer nuevos cambios estéticos al sistema operativo. Los usuarios Insiders de Windows 10 apuntados al canal 10 ya pueden descargar e instalar esta nueva Build en sus ordenadores. Pero tranquilo, porque si no eres un usuario Insider no te preocupes porque el tío Master acaba de publicar un enlace en los comentarios. Para que puedas probarlo en una máquina virtual y veas todo lo nuevo de lo que te hablaré en este video que contiene esta nueva Build. Y aunque esta nueva versión del sistema operativo no es una de las más grandes, pero si que trae una serie de cambios. Especialmente una de sus novedades y que si es de agradecer, ya que muchos usuarios estamos esperando esto, es un mejor tema oscuro. Por ello, hoy te voy a decir todo lo que sabemos acerca de esta nueva versión de Windows. Y es que Microsoft ha aprovechado el lanzamiento de esta nueva actualización para hacer oficial el cambio en el modo oscuro del sistema operativo de Windows 10. El tema oscuro ha sido una de las características más solicitadas en el sistema operativo. Esto después de que ganara popularidad en MacOS, Android y iOS. Aunque este modo lleva bastante tiempo entre nosotros, la verdad es que tiene muchos aspectos que mejorar. Y es que este tema no estaba presente en todo el sistema operativo. Ya que aún había partes que aunque tuviéramos el modo oscuro activado, estas se seguían mostrando en blancas. Por ejemplo, uno de los elementos que no mostraba los nuevos tonos oscuros era el buscador de Windows 10. Aunque al hacer clic sobre él, sí se puede ver un modo oscuro. Pero al realizar una búsqueda, este volvería a aparecer en un color blanco. Pues a partir de la nueva build 20215, el buscador de Windows 10 ahora tiene el mismo tema oscuro en todos los elementos del sistema operativo. Este cambio hará que el cambio entre el menú de inicio, la barra de inicio y el buscador sean mucho más naturales. Respetando la estética de todo el sistema operativo. Aunque por el momento no se sabe si el cambio llegará a las versiones actuales de Windows 10, dado que solamente es un arreglo en el sistema operativo. O tendremos que esperar hasta el lanzamiento de la 21H1 para poder disfrutar de este nuevo tema oscuro. Además del cambio en el tema, Microsoft también ha aprovechado el lanzamiento de esta build para corregir una serie de fallos y errores en el sistema operativo. Como por ejemplo, han solucionado dos problemas graves que hacían que la aplicación de seguridad de Windows se bloqueara tanto aleatoriamente como cuando había muchas extensiones registradas. También han corregido un fallo que podía hacer que el nuevo Edge no funcionara después de restaurar el sistema operativo a un punto anterior. Por supuesto, han corregido algunos fallos y errores en los teclados e-mail. Han solucionado un error que afectaba la fiabilidad de escritura por voz. Y por último, han reparado un problema que hacía que aparecían actualizaciones pendientes en el menú de inicio cuando en realidad no había nada. Pues esto es lo que llegará en el año 2021 en la primera actualización de Windows 10. Por el momento, habrá que esperar. Pero sí que de momento los usuarios ahora tenemos los ojos en el nuevo Windows 10 20H2. La segunda actualización de este año que esperemos solucione todos los problemas que llegaron con la actualización de mayo de este año. Tú ya estás al tanto de todo lo que va a llegar en el 2021 para Windows 10. Pero eso no es todo, por lo que te recomiendo suscribirte si quieres conocer más de estas novedades sobre Windows 10 21H1 y de lo que se venga. Y si también quieres conocer las novedades de Windows 10 20H2, la que llegará en este próximo mes, recuerda que ya realizamos un video explicándote a detalle todo lo que tendrá esta nueva versión. Así que te recomiendo mirar ese video. Así que si no estás suscrito, recuerda darle en suscribirse y activar la campanita para estar al pendiente. También si te gustó este video, no olvides dejar tu like. Por último, coméntame qué versión de Windows 10 estás utilizando en este momento. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!